Bueno, esta pandemia, esta cuarentena obligatoria está generando problemas en la música, en el espectáculo y para hablar justamente del espectáculo con Ale Peñalba. Ale, ¿cómo estás? Muy bien, Sergio. Y mira, palabra más que autorizada, ¿no? La de Ricardo Darín, uno de los actores más grandes de habla hispana dio una entrevista y habló de todos los temas que tienen que ver con lo que estamos viviendo en esta pandemia pero entre otras cosas habló también de la importancia del humor y de la carcajada en este momento para levantar el ánimo y mejorar nuestras defensas. Lo compartimos, vamos a escuchar a Ricardo. En este mundo de inequidades y de injusticias geosociales, políticas, en donde queda demostrado que no tiene la misma suerte un chico que nace en Amsterdam que un chico que nace en el centro de Nigeria. A esos empresarios, a esa gente que sí puede hacer algo por los demás y en forma muy notoria, a ellos me quiero dirigir y pedirles que por favor, que por favor, tomen clara conciencia de que son los que realmente pueden mover la aguja, que son los que pueden producir un cambio importante. Hay muchos cambios que se están produciendo en este momento, por eso es que creo que es un momento bisagra. El planeta nos está demostrando que cuanto menor es la intervención del ser humano, mayores posibilidades tiene de recuperar sus fuentes naturales. Lo hemos leído y lo vemos a diario con ríos, con mares, con lo que está ocurriendo con la capa de ozono, con lo que es el cielo sobre nuestras cabezas, que está más limpio que nunca. Son señales tan claras, tan claras, tan contundentes de que veníamos manejándonos muy mal en ese sentido, que les pido que por favor tomen conciencia y si no lo quieren hacer por los demás, que lo hagan por sus hijos y por sus nietos. En definitiva, todos estamos metidos en la misma sopa. A ellos sí me dirijo y les pido que por favor piensen en eso.